En esta presentación, les traemos a un ejemplar destacado de la prestigiosa raza Girlechero, un toro que sin duda dejará un legado perdurable en la historia de la ganadería. Arquiteto Fid, Vida Verde, forma parte del selecto Grupo 38, y su prueba de progenie será liberada en el año 2030, como parte del Programa Nacional de Mejoramiento del Girlechero, Embrapa, ABC Hill. Arquiteto, identificado con el registro DORI 42, nacido el 15 de octubre de 2020 en la fazenda Estancia Vida Verde, Uberaba, y desde entonces ha demostrado cualidades excepcionales que lo destacan notablemente en la industria ganadera. Arquiteto es propiedad de Dorival Antonio Cavaleiro Giacom, en sociedad con el Dr. Camilo Alvarado, propietario de la ganadería Villasole, ubicada en Colombia. Arquiteto con una morfología excepcional, caracterizado por su sólida estructura corporal, profundidad de pecho, buenos aplomos, y marcada caracterización racial. Su pedigrí muestra una gran capacidad para transmitir tanto producción de leche como calidad estructural, una característica altamente valorada en el proceso de mejoramiento de la raza Girlechero. Este toro, con una genética moderna y consagrada en producción de leche. En su línea paterna, destaca la poderosa influencia de Jaguarte do Gavião, mientras que en la línea materna, se encuentra una de las hijas más destacadas del toro, Teatro da Silvania, Figo Angra, con una lactancia oficial de 10.100 kilogramos de leche. Además, Figo Angra sobresale por transmitir una notable estructura a su descendencia. La abuela paterna de Arquiteto es humida de cal, con una lactancia de 5.047 kilogramos de leche en 363 días. En términos genéticos, Arquiteto es homocigoto A2-A2 para beta-caseína, AA para capa-caseína y BB para beta-lactoglobulina. En Colombia, puedes obtener el semen de Arquiteto de manera gratuita, cumpliendo con tres requisitos. Primero, debes tener el código ASOCEBU. Segundo, el semen debe ser utilizado en ganado Gir puro. Tercero y último, el semen debe ser empleado en fertilización in vitro para la producción de embriones. Si este contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a expresarlo con un me gusta y a seguirnos para mantenerte al tanto de nuestro contenido. Esperamos verte pronto. Gracias.